por todo porque va perdiendo dos goles a uno arrancamos señoras y señores aficionados que viven la emoción de fútbol la lleva la botana la botana la abre para el número dieciséis ahí el número cinco vamos a ver cómo lo vamos a entendiendo con todo eso si por ahí le afecta al árbitro el audio también que me diga